Señores, miren el video por el cual quieren crucificar al ex jugador de Grandes Ligas, hoy alcalde del municipio de Tenares, Kelvin Herrera. Miren esto, señores. Miren esto, señores, este video se hizo viral, inmediatamente fue expuesto en las redes sociales, el momento que ya este alcalde del municipio de Tenares tras ganar elecciones, hiciera estos gestos, pero dirían, muchas personas encontraron este gesto de mal gusto, otras personas lo han dejado por percibido, pero en mi opinión personal, diría que Kelvin se dejó llevar de la emoción, se dejó llevar del momento, y pues hizo este gesto de mal gusto para muchos. Kelvin Herrera no ha dicho absolutamente nada. Tras este video ser tendencia, varios medios nacionales lo han subido. Con relación a las elecciones, sé que no viene mucho al tema, pero Kelvin ganó las elecciones, le ganó a Fabiola, con una cantidad de votos, 400 votos y pico por encima, hay personas, dice que Fabiola fue traicionada por personas que trabajan en el mismo sector público, y nada, señores, esto es lo que se está comentando en las calles de Tenares, por ahí anda una llamada grabada, que hubo traición, que esto, y nada. La cuestión en sí fue que Kelvin Herrera ganó, candidato por la fuerza del pueblo, tendencia, inmediatamente este video se hizo viral en las redes sociales, yo quiero ver la opinión de cada uno de ustedes. De mi opinión personal, veo como que Kelvin se dejó llevar, se dejó llevar del momento, de las emociones, los gestos de mal gusto, que para muchos lo están criticando, podemos ver que sacó los dos dedos, vamos a seguirlo viendo. ¿Qué opinan ustedes del alcalde del municipio de Tenares, Kelvin Herrera? Quiero ver la opinión de cada uno de ustedes, cabe resaltar que Kelvin es un joven preparado, que se expresa muy bien, un joven talentoso, que puso el pueblo de Tenares en lo alto, tras ser jugador de grandes ligas. Quiero ver la opinión de cada uno de ustedes, vamos a debatir eso en los comentarios, si está bien, si está mal, quiero ver la opinión de cada uno de ustedes con relación a este caso. Recuerden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones, somos Salcedo VIP, La Pámpara. ¡Gracias! ¡Gracias!